Hola, hoy sin un cámara que me grave ni unas condiciones meteorológicas que me dejen tener un audio docente vamos a hablar de una de las gaviotas más comunes de la península ibérica. Hoy vamos a hablar de la gaviota reidora, Croicocephalus reidibundus. Esta gaviota tan frecuente actualmente comenzó a ser reproductora habitual de la península ibérica desde los años 60 y desde entonces ha expandido por todos lados. Igual de adaptable que sus primos mayores, la gaviota patia amarilla, Larus michagelis, y la gaviota sombría, Larus fuscus, aunque quizás un poco menos agresiva, a lo mejor por su tamaño inferior, habita en todo tipo de ambientes, desde puertos y zonas costeras hasta lagos interiores o incluso vertederos. Como la gran mayoría de gaviotas, la gaviota reidora es originalmente pixíbora, aunque también se alimentaba de otros invertebrados, crustáceos o carroña, aunque con el paso del tiempo y gracias a su capacidad de adaptación, se puede alimentar prácticamente de cualquier resto orgánico que encuentre a su disposición. La gaviota reidora, igual que la mayoría de gaviotas con la cabeza negra, poseen dos plumajes a lo largo del año. Por un lado tendríamos el plumaje estival, el más característico que tendría la cabeza de color negro, y después está el plumaje invernal, el cual cambian las plumas y pasa a tener una cabeza de color blanco, con alguna sombra o mancha oscura. A la hora de diferenciar especies, la más frecuente o la que más conflicto nos podría generar con la reidora es la gaviota cabecinegra, Ictiaetus melanocéfalus, la cual en verano se diferencia notablemente porque el negro de la cara, a diferencia del de la reidora que le crea como una especie de máscara, le ocupa toda la cabeza hasta el cuello. Pero en invierno, cuando el plumaje invernal hace que las caizas sean muy parecidas, nos fijaremos en varios detalles. El primero es el pico. La gaviota cabecinegra tiene un pico de tres colores, más doble que el de la gaviota reidora. Por otro lado tendríamos las plumas de las alas. Cuando están nadando, las plumas de la gaviota reidora son de color negro, mientras que las de la cabecinegra son blancas. Otras especies que nos podrían dar algún tipo de confusión serían, por ejemplo, la gaviota de Bonaparte, Croicocephalus filadelfia, muy similar a la reidora, muy similar, muchísimo menos frecuente también, y se diferencian en la cabeza de la Bonaparte, suele ser más negra en verano. Otras que nos podrían causar confusión son la gaviota banana, Ictocoleus minutus, que es de tamaño muy inferior al de la reidora. Otras especies que nos podrían causar confusión, aunque muchísimo, muchísimo más escasas que la gaviota reidora, serían la gaviota de Sabin, Xemasabini, que además de un tamaño inferior, su pico es de color negro y amarillo. Y dos especies que apenas podemos encontrar en la costa atlántica o en las Islas Canarias, serían la gaviota reidora americana, Leucofaeus atricilla, y la gaviota de Franklin, Leucofaeus pipixcán. Bueno, espero que os haya gustado este pequeño vídeo un poco improvisado y en unas condiciones curiosas sobre la gaviota reidora. Me gustaría pediros que dejéis en comentarios cualquier pregunta o comentario que queráis, para yo el viernes hacer un Q&A como el que hice, respondiendo a cualquier tipo de duda o comentario que me queráis dejar de cualquier tema. Y nada más, seguidnos en TikTok, Instagram y YouTube, y nos vemos. Hasta la próxima.